En mi viejo San Juan, cuántos sueños surgí, en mis años de infancia, mi primera ilusión, mis citas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues no quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, origen querida, tierra de mi amor, adiós, mi diosa del mar, reina del Palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino borró, mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, hoy mi vida se va, y a la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, don Iván es del alma. Adiós, origen querida, tierra de mi amor, adiós, mi diosa del mar, reina del Palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Adiós, adiós. 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 Adiós.